A la bolsa del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, piel morida sin la mar Más conocido el rato, más conocido el rato, de Jesús tirando el rato, de Jesús tirando el rato piel morida sin la mar ¡Ve que viva el carnavalito! ¡Voe están los compañeros que están tomando cerveza! ¡Arriba esa botellita, arriba, arriba, arriba! ¡Vives bailarina! ¡Sona bendita por favor! ¡Sona bendita! 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 ¡Sona bendita!